hoy vamos a ver cómo se pueden limpiar aquí tengo un sartén un comal jadecook vamos a ver cómo se pueden limpiar porque si se dan cuenta es el aquí está miren jadecook ahí está vamos a ver qué se puede hacer si se pueden limpiar realmente si se pueden dejar como nuevos aquí lo voy a poner vamos a utilizar este líquido vamos a ver qué sale realmente queremos investigar a ver qué qué tan qué tan este este líquido es un líquido que se utiliza para para la limpieza de para la limpieza de metales entonces ahí está el líquido vamos a empezar a mover así así vamos a empezar así a mover para que se embarra todo ya que está bien horrible el sartén miren bueno ya que lo echamos aquí le pusimos esta cosa vamos a vamos a tallar con cepillo a ver qué tal vamos apery qué tal y como mucho pa ya llevo un buen rato tallandolo y no se mira nada y eso que estoy utilizando un ácido foam clean que es muy bueno para limpiar cosas metálicas en este caso esto tendría que estar muchísimo más fácil pero no se le limpia nada le voy a tallar un ratito y ahorita vamos a ver si funciona y nada amigos ya llevo bastante rato aquí tallandolo esta cosa y no se ha limpiado absolutamente nada, nada se le ha quitado aparentemente se ha limpiado un poquito pero este miren aquí pueden ver todavía tengo el ácido aquí le eché un montón de ácido para ver si funciona realmente este ácido lo utilizan para limpiar metales o así cosas de aluminio llantas digo rines de autos trastes de aluminio algún otro tipo de fierro este ácido se lo limpia bastante bien el metal pero este aquí el sartén ya tengo ya tengo bastante rato que le estoy tallando tallando pero saben que realmente siento que no vale la pena porque ya llevo aquí no les miento hice pausa el video porque no me voy a pasar media hora tallándole pero ya le talle media hora miren déjenme tiro este ácido para para que este para que vean lo poco que se ha limpiado miren déjenme tiro ahorita déjenme la otra limpiadita aquí a ver si se le quita pero no se le quita nada miren estoy con un ácido que ustedes saben o más bien los que conocen este ácido saben que con un poquito se limpia bien rápido el metal miren pero aquí no se limpia nada nada que se limpia miren déjenme tiro el ácido y para que vean lo poquito que se ha limpiado así es que déjenme le pongo pausa y ahorita regreso y bueno ya acabo de ir a tirar el ácido miren realmente no no se le quito nada nada solamente un poquito se le quito en el centro pero se dan cuenta el resto está totalmente feísimo le tallé como media hora más o menos tenía la esperanza de que con el ácido para limpiar metales este quedara como nuevo realmente hice el video con la intención de presumir como como quedaban de limpio los sartenes pero no amigos creo que no vale la pena seguirle tallando porque ya veo que no definitivamente creo que es mejor cambiar de sartenes así es que no no se limpia con esto amigos así es que pues ni modo lo intenté quise ver que si se limpiaba pero no 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 funciona bueno ahí los dejo amigos con sus sartenes espero que a ustedes no les haya pasado lo mismo ya que en la televisión realmente por alguna cosa extraña funcionan a la perfección yo cuando los empecé a utilizar leí las instrucciones de del modo de uso más sin embargo a las dos tres veces ya estaba así amigos así es que no ahí les dejo esta sarten y nos vemos en la próxima un 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 Gracias.